El día de hoy nos ha pedido a través de ustedes comunicar a la población la ubicación de tres menores de edad y a dos de ellas que se han mostrado en el video que tenían registradas denuncias por desaparición una de ellas, la de 13 años, desapareció el 7 de junio, la denuncia la formularon el día 9 de junio la segunda de 15 años desapareció el 9 de enero y ese mismo día se ha formulado la denuncia, ha sido ubicada en el día de hoy sin embargo una de ellas estaba acompañada de una tercera menor, ya que es su prima respecto a que no teníamos denuncia registrada entonces, estas tres menores de edad, como ven, estuvieron una de ellas más de medio año una suerte de abandono moral, material, económico y acá lo importante es que todos tenemos que proteger a la menor porque también, aprovecho para introducir un segundo tema que vamos a presentar el día de ayer en la noche se han intervenido a seis ciudadanos cinco mayores de edad y una menor de edad de estas seis, una de ellas, Sara Lavado Quispe, está en calidad de detenida porque ella había captado a cuatro señoritas y a una menor de edad para llevarlos hacia la convención Cusco, Pichay, Quibir con la finalidad de realizar allá actividades, digamos, vinculadas con la explotación sexual la trata de personas entonces, hay una menor de edad de 14 años dentro de este grupo por eso es importante que toda desaparición así sea una ausencia temporal del domicilio sea cual fuere la persona, por favor denuncien ante la policía de esa manera, nos va a permitir, primero ubicar y entregar a las menores a sus familiares lo segundo, evitar que estas personas inescrupulosas los capten para introducirles en el mundo de la trata de personas que es un delito no solo repudiable, sino muy rentable para los traficantes de personas de trata de personas, ya, bajo la explotación sexual digo ello porque en este caso ya tenemos las versiones de las cuatro mayores que han sido captadas acá por inmediaciones del mercado y los estaban trasladando hacia la zona de Ibrae con fines de explotación y lo más preocupante es que hay una menor de edad por eso es que, miren, en los últimos días hemos ubicado ya más de 10 menores de edad ya hace dos días dimos cuenta de tres de ellas hoy día tres y días anteriores también entonces, por eso la importancia que por favor agradecerles a ustedes que difundan que todos tenemos que proteger a la población más vulnerable que son nuestros menores de edad nuestras adolescentes una invocación más que no solo denunciemos, sino tengamos mucha paciencia tengamos mucho diálogo, mucha conversación con nuestros menores adolescentes una de las menores que hemos presentado tiene cierta recurrencia en abandonar su edad entonces los seguimos ubicando gracias a Dios para analizarnos pero esperemos que no suceda situaciones negativas contra ellas ni ninguna otra menor entonces, de manera general eso es lo que está en base al trabajo previo que se tenía de inteligencia respecto a la presencia en nuestra localidad de una persona vinculada a actividades de trata y presión como sabemos la trata de personas tiene 5 o 6 etapas bien definidas la primera es la captación la segunda es el transporte o traslado luego en el lugar de destino las suelen acoger inicialmente después las introducen al tema ya de la explotación sexual en sí y la última etapa es la retención involuntaria que ya las retienen para ingresar a una suerte de esclavitud esta manera que ya en base